Rusia amenaza a la OTAN La OTAN es la lensa militar más poderosa del mundo. Está conformada por Estados Unidos y varios países, entre ellos las potencias de Europa. Ahora bien, como todos sabemos, Ucrania y Rusia pertenecían a la Unión Soviética. Pero cuando cayó la Unión, todos los países que la conformaban se separaron. Ahora bien, Ucrania quería acercarse más a Occidente y alejarse un poco de Rusia, o mucho. Es por eso que intentó unirse a la Unión Europea, esto de manera comercial, y a la OTAN de manera militar. Obviamente Rusia no lo permitió y presionó para que no se lograra. Incluso cuando Ucrania estuvo a punto de pertenecer a la OTAN, fue lo que provocó al final que Putin invadiera Ucrania. Ahora bien, el conflicto se ha vuelto cada vez más y más grande. Y actualmente la situación está en alerta máxima. ¿Por qué? Bueno, porque la OTAN, quien había dicho que no se iba a meter, al final parece que sí, que sí podría hacerlo. Y es que Polonia ha hecho la propuesta de enviar una misión militar de la OTAN, supuestamente de paz, conformada por 10.000 militares de varios países. Supuestamente esta misión de paz es para ayudar a los civiles, para que tengan por lo menos agua, alimentos y medicamentos. Y esta misión también, supuestamente, no debe estar en las zonas donde haya más conflicto. Pero sobre esto los expertos son claros. Si la OTAN da la orden, al final, militares de varios países van a participar en el conflicto. Y si por algún error se da una confrontación, ahora sí, la situación puede escalar a una tercera guerra mundial. Es en este contexto que el gobierno de Rusia ha mandado un mensaje, el cual parece más una advertencia, incluso una amenaza. Y es que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que si la OTAN se mete en Ucrania, supuestamente con una misión de paz, terminará viendo una confrontación directa entre Rusia y la alianza militar. Sergei Lavrov dijo lo siguiente y cita. Espero que ellos entiendan de qué se trata. Esto será precisamente la confrontación directa entre las Fuerzas Armadas de Rusia y la OTAN, que todos no solo querían evitar, sino que dijeron que en principio nunca debería tener lugar. Es así que el gobierno de Rusia ha sido claro. Si la OTAN mete militares, incluso supuestamente por una misión de paz, al final va a haber una confrontación directa. Y esto es claro, esto es una tercera guerra mundial. Incluso sobre esta hay que poner en cuenta varias declaraciones de tres personas muy importantes en el conflicto. Por ejemplo, el primero es Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Él comentó que si las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania no llegan a un acuerdo rápido, todo terminará en una tercera guerra mundial. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también dijo algo muy similar. Y es que comentó que si en algún momento soldados estadounidenses y soldados rusos empiezan a dispararse entre sí, ese sería el inicio de la tercera guerra mundial. Y por último, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, también ha hablado al respecto. Diciendo que él sabía que las fuerzas de Rusia no se pueden comparar con los de la OTAN. Pero que el mundo debía tener unos puntos muy claros. En primer lugar, que si alguien atacaba a Rusia, Rusia contestaría de inmediato y que no les daría tiempo ni de pestañear. Y por último, que Rusia estaba dispuesto a ocupar armas nucleares. El mensaje parece bastante claro. Es por eso que hay tanta preocupación. La OTAN sirve a enviar militares a Ucrania y si los envía, ¿qué pasará? Rusia acaba de decir sobre esto que sería una confrontación directa entre las fuerzas armadas rusas y la alianza. Dejando muy en claro que si la OTAN mete militares en Ucrania, la tercera guerra mundial habrá comenzado. Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente. Sí, suscríbete ya. Tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, demente, noticias del momento. Tu cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar. Y Archivos Miedo, historias reales de terror y misterio. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Te dejo los links en la descripción. Un gran abrazo. Bye. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.